¡Hola! Bienvenidos a mi canal fuera de cancha. Hace mucho que no digo esa frase, la verdad es que lo extrañaba, pero bueno, año nuevo, nuevos comienzos, 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 y bueno, ya estamos aquí, estén atentos porque les quiero contar muchísimas cosas. La verdad, la verdad, no he hecho videos en muchísimo tiempo porque entré a la maestría, el fútbol, mi lesión y pues mi vida personal y la verdad es que es mucho trabajo todo lo que se hace para que todos ustedes vean y disfruten estos videos y la verdad es que lo iba a dejar. O sea, ya dije, no más videos, ya me cansé, ya no quiero, pero esta semana leí un comentario, bueno, y bueno, en general, todo este tiempo que dejé de hacer videos, muchos de ustedes me han preguntado, Dani, ¿cuándo vas a regresar fuera de cancha? Y en particular esta semana leí un mensaje que voy a dejar por aquí que dije, no, es que yo tengo que regresar un poquito de lo que soy, lo que ustedes me han hecho por todo el apoyo que he recibido durante estos años jugando fútbol profesional. Y tengo que hacer esto por ustedes también y a lo mejor no lo hago tan frecuente como antes, pero de vez en cuando sí les voy a subir aquí un videíto para que vean un poco más de mi vida. Tema número uno, lesión Dani Solís. Muchos de ustedes están muy preocupados que por mis lesiones y las cirugías que he tenido me vaya a retirar antes de las canchas o que no voy a regresar al 100 como antes, pero no, olvídense de eso, déjenlo de su cabeza, de sus pensamientos. La lesión que yo tuve va a ser todo lo contrario, me rejuveneció, no es como una lesión de ligamentos cruzados que te lesionas y es como difícil regresar, no, cero, lo mío no es así, no fue tan, aunque se escuche como tan dramático, en realidad no fue, fue todo lo contrario. Yo voy a estar bien, yo estoy bien, incluso ya estoy entrenando al 100% con el equipo, espero que este torneo arranque al 100% porque le debo un torneo espectacular a mi abuela, que eso es otro tema, pero sí, estoy súper bien, no se preocupen y van a ver que este año, esta temporada, la voy a romper porque la voy a romper. Bueno, no lo vamos a distraer porque está manejando, pero sí, de verdad no se preocupen, estoy bien y esta lesión no, no me va a quitar este tiempo en la cancha, va a ser todo lo contrario, van a ver. Tema número dos, firmé un contrato con una agencia de representación, se llama Fimium Sports, aquí voy a dejar como la información, el logotipo para cuando lo vean, le den follow o para que se pueden identificar que soy parte de la agencia y la verdad es que llevo poco tiempo con ellas, pero me siento súper, súper bien, me siento con mucho respaldo de su parte, todo está muy formal y somos un equipo bien chingón y estoy muy orgullosa de pertenecer con esa agencia de representación, Fimium Sports, y bueno, les quería contar para que sepan pues un poquito lo que ha pasado durante este tiempo que ha dejado fuera de cancha y ese es un update muy pequeño. Tema número tres es que por fin ya tuve mis primeras clínicas de Daniela Solís Soccer Clinics, la verdad fue una respuesta muy positiva, muy excelente, de parte de parte de los jóvenes que participaron y de parte mía porque la verdad me la pasé increíble, lo disfruté de verdad, de todo corazón se los digo y pues todo esto se hizo gracias a Fimium Sports y Puma México que me apoyaron en esta nueva etapa mía, se puede decir así, de emprendedora de Soccer Clinics, pero si quieren más información pueden seguir las redes sociales, están como Daniela Solís Soccer Clinics, próximamente vamos a tener una fecha, por ahí por ahí, creo que es en febrero, si no, Fimium Sports me va a matar, todavía no hay fecha, no hay horario, no hay edades, pero próximamente sí lo va a haber en las redes sociales, entonces estén atentos porque la verdad no es por presumir ni nada, pero las clínicas estuvieron muy, muy chingonas. Tema número 4, mi tema favorito, quedamos campeonas, mi sonrisa todavía no se me quita, todavía sueño con ese día que levantamos la copa, fue increíble y la verdad es que yo no iba a jugar, o sea, de verdad no, pero por circunstancias de Berkey, la lesión de Berkey, pues Eva me tuvo la confianza de meterme ahí unos minutos y la verdad es que me siento con mucho honor, mucho orgullo de haber podido untar, aunque sea un par de minutos ahí al final, porque ya saben que yo soy 100% rayada, yo me desvivo por estos colores y qué bueno que me tuvieron la confianza de aportar un poquito en la fase final para mi equipo y para la institución, ya saben que rayada hasta la muerte. Tema número 5, que la verdad no es un tema que me gusta, pero sí quiero agradecerles en persona, bueno no en persona, sino vía video dándole la cara a toda esa gente que me apoyó en un momento muy difícil para mí, espero no llorar con este tema, pero para la gente que no sabe, mi abuelita, mi abuela falleció estas vacaciones y me duele mucho, nunca había sentido dolor hasta que pasó y cuando lo publiqué en redes sociales me quedé impactada con todo el apoyo, todo el amor que me demostraron, no solo a mí sino también a mi familia y eso me llena de energía positiva, de buenas vibras, aunque me estaba pasando por un mal momento y no hay más que decir que decirles gracias, gracias, gracias de verdad desde lo más profundo de mi corazón y esos mensajes se me quedan aquí y no los voy a olvidar nunca, muchas gracias. Tema número 6, es que entré a la maestría, voy a hacer un recorrido de mi trayectoria como estudiante, estudié la licenciatura en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, Comunicación y Medios Digitales y de ahí estudié un posgrado en Sports Marketing en el Johan Cruyff de Barcelona, obviamente en línea y ahora estoy estudiando una maestría en gestión deportiva y la verdad es que estos últimos meses me ha consumido bastante tiempo la maestría porque la verdad es que le estoy echando muchísimas ganas porque quiero aprender todo porque tengo mis metas muy claras, entonces si por alguna razón me encuentran que no estoy activa en las redes sociales, esa es la razón porque estoy estudiando una maestría. Tema número 7, es que ya regresamos a entrenar año nuevo, ya estoy entrenando con las chavas, me siento muy bien, no me duele nada, obviamente todavía me falta aire, pero eso se va agarrando conforme van pasando las jornadas porque es ritmo de juego más que nada y creo que aquí tenemos un visitante, Mr. Polo me está espiando, qué miedo, cada vez se ven los ojitos, pero regresando al tema, perdón, es que se me hizo bien curioso, es que ya casi empezamos nuestra jornada 2, que viene siendo la primera, pero como nos dieron descanso, pues ustedes saben mejor que yo, pero vamos a jugar, no sé si se considera jornada 1 o 2, pero bueno, vamos a jugar contra Puebla, en Puebla va a ser un partido muy chido, espero me den minutos en ese partido porque ya quiero ir agarrando ese ritmo de juego que me falta y obviamente le prometí muchísimas cosas a mi abuela, sé que desde el cielo me va a estar viendo y le tengo que dar un show todos los partidos y obviamente le voy a estar ahí dedicándole mis goles, entonces espero que me dé ya ánimos desde arriba para que me vaya muy bien este torneo. Tema número 8, que es ya el último tema que voy a estar platicando de este video fuera de cancha y próximamente les prometo que les voy a subir otro video, pero el último tema es que agregamos platillos nuevos en la casita natural para que vayan y prueben todo, está delicioso, todo está hecho en casa y para toda la gente que no ha ido a la casita, está en Zona Tech por Nuevo Sur para que lo busquen aquí en redes sociales y se den una vuelta, también próximamente vamos a estar en Rapi, agregamos en el menú chilaquiles, sopa de tortilla y una ensalada de aguacate súper deliciosa, pero además vendemos sándwiches, ensaladas, postre, licuados, jugos naturales, entonces anímense, apoyen el consumo local, apoyen a estas emprendedoras futbolistas que la verdad es que se animaron a hacer un proyecto desde cero, porque en realidad no sabemos cómo manejar o administrar un negocio y la verdad es que la comida es muy buena, entonces váyanse, dénse la vuelta, invítenos a sus amigos, apoyen este proyecto que está muy, 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 muy padre. Bueno amigos, es todo el día de hoy, espero que les haya gustado este video, más que nada era una explicación, un update de lo que ha sido mi vida les di temas importantes, obviamente ha pasado mucho más, pero pues no recuerdo de todo, sino ha sido como los highlights y espero que les haya gustado, recuerden de comentar, compartir este video para que llegue a muchos seguidores, a mucha gente porque hago este video con mucho amor y pues muchas gracias, denle like, hagan todo lo que necesiten hacer para que este video se haga viral y bueno, nos vemos el próximo video, adiós. Adiós.